Estamos luchando para conseguir un laboratorio de tipificación genética en Argentina, que eso es lo que ayuda a la persona con leucemia a tener un resultado más fácil, más urgente, porque tarda un año en conseguirse un donante. ¿Esta lucha se une a la comenzada ya también en otros lugares del país? Sí, sí. En Buenos Aires la familia de Alma la va a hacer también el 25, en la Plaza de Mayo allá, así que sí, nos unimos a esa causa también. Nosotros somos un grupo de 15 papás, familiares con cáncer y algunos no, pero somos gente que nos solidarizamos con el corazón y nos vamos a reunir en estos días para hacerlo más fuerte a la causa. Nosotros lo que vamos a hacer mañana es juntarnos para empezar con el tema de la marcha, para afianzar, para ver cómo vamos a hacer. Tenemos una reunión con la Secretaría de Salud para que ellos nos ayuden con el tema de planilla, porque ese día también se va a juntar gente para que quiera ser donante, se anime y para explicarle bien a la gente lo que es la donación de médula. Entonces nos vamos a juntar más que nada para eso. Donar médula es donar vida. Nosotros en el grupo de WhatsApp nos llamamos Donar Vida en Vida, que es algo que simboliza la donación de médula. La donación de médula es súper sencilla, la gente se tiene que animar porque es solamente un pinchazo, es sacar sangre y esa misma sangre pasan por un aparato que lo filtra a las células madres y la misma sangre vuelve a tu organismo. O sea que es solamente sencillo, no te tienen que sacar de la columna, no te tienen que romper nada, es súper, súper sencillo. Es para que la gente se anime y pueden salvar un millón de vidas. O sea, hoy les tocó a Tobía, les tocó a Alma, en su momento les tocó a Lali, pero nadie sabe a quién le puede tocar. Entonces es Salva Vida en Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!